Me parece que es una buena oportunidad para debatir cuestiones que están muy postergadas en la Argentina. No me parece que el debate del aborto o el aborto en particular, a mi manera de ver, sea un tema de prioridad de salud pública. Pero bueno, hay parte de la sociedad que sí lo ve así. Me parece que los diputados tenemos, y legisladores, tenemos que estar a la altura de las circunstancias de la demanda social y responder a esto institucionalmente. Mi posición es contraria no solo a la despenalización. Me parece que hay una confusión respecto de despenalización y legalización. Despenalizar es directamente quitarle el contenido disvalioso a un acto. Y el acto del que estamos debatiendo tan banalmente es la interrupción de una vida. Primero, va a ser un debate importante, con mucho respeto. Yo siempre digo, espero que no sea un boca arriba, porque no lo es, porque se trata de la vida. Tanto de la vida de las mujeres que mueren por abortos hechos, como también de la vida del bebé. Que es el que no tiene culpa y el que estamos matando con un aborto. Yo considero que es necesario mantener las causales de punibilidad que actualmente se establecen. También mantener las causales de no punibilidad. Esto es cuando existe riesgo de vida para la mujer, o cuando existen supuestos de violación, el aborto es no punible en la República Argentina. ¿Y esto por qué? Porque justamente si existe concepción desde el embarazo, y si desde la concepción hay persona humana, esa persona humana es merecedora de tutela, y por lo tanto es merecedora de toda la protección por parte del Estado.